El hombre que le puso voz a Paloma Cuevas causa su alegría. Le pone fin al pasado y abre una nueva etapa de su vida justo como ella quiere. Los fines de semana los famosos y personas públicas hacen lo que quieren. Se ve que de lunes a viernes son esa especie de personaje montado para las cámaras. Pero una vez sonada la alarma del fin del día viernes, aparece la verdadera personalidad tal como le ocurre a Paloma Cuevas. Ya ni vale la pena hablar de lo que quedó en el pasado. Hay que dar vuelta a la página y seguir adelante con lo que tocó vivir, y así está empezado a tomar postura la ex de Enrique Ponce frente a su balance 2020. Si bien ha sido un año totalmente atravesado por el tapabocas, los alcoholes en gel, los respiradores y los infectólogos, la empresaria adquirió el combo doble, ya que este año, además de la pandemia mundial, se le sumó un polémico divorcio. Luego de estar 28 años juntos, tanto el torero como Paloma anunciaban su separación. Y no faltó pies para salir corriendo tras los brazos de una nueva amante por parte de Ponce. Ana Soria pasaría de ser una mujer del anonimato, a convertirse en tapa de revista. Rápidamente, la joven de 22 años pasó a ser la contracara de Cuevas, una mujer completamente realzada que no tenía mucha relación con la estudiante de Derecho andaluza. Pero como dijimos, todo eso quedó en el pasado y, al ser diciembre un mes tan conmovedor y especial, la ex modelo ha querido volver a reunirse con sus amigos y afectos. Se ve que quiere volver a retomar los viejos amigos, los contactos y por qué no, ser quien era antes de conocer al torero. Gracias con el alma por 25 años de amistad pura y auténtica. ¡Os adoro, familia! En el vídeo se ve al cantante Francisco cantando justamente la canción de Cucurrucucú Paloma, de Pedro Infante, donde habla sobre una mujer que no para de llorar por las noches por perder un amor. El vídeo dio vueltas las redes e hizo emocionar a la empresaria. ¿Será ella de quien habla la canción? Dicen que, por las noches, no más se la iba en puro llorar. ¡Suscríbete al canal!